Vamos a escuchar la palabra de Juan Manzur, el jefe de Gabinete de la Nación, hace un par de horas nada más, en exclusiva aquí con Televisión Pública, hablando justamente sobre esta supuesta recta final de la negociación con el FMI. Está la voluntad y está la decisión del gobierno argentino de poder acordar. Ahora, pedimos algunas condiciones menores, lo único que pedimos es que este acuerdo no impida el crecimiento de la Argentina. Tenemos que seguir creciendo, primero para empezar a disminuir una pobreza que hoy tiene la Argentina que es inaceptable, es inaceptable, y para esto hacen falta generar las condiciones para seguir creciendo. Hay que mirar a la producción, la producción trae trabajo, pero para que haya producción tiene que haber inversión. Entonces tenemos que regularizar las situaciones no deseadas a la que ha llegado a la Argentina. Es una deuda que no la ha contraído el espacio político al que pertenezco yo, al peronismo, pero bueno, siempre se ha caracterizado por poder afrontar los compromisos que hoy tiene la Argentina. Por eso digo, una deuda totalmente irresponsable, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, hay que ver de qué manera se la puede solucionar. Así que, en este sentido, hoy en este mismo momento hay equipos técnicos de Argentina con los equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional en el marco de esta negociación. Y bueno, ahí el Ministro de Economía, Guzmán, lo tiene permanentemente informado de cómo van las negociaciones al Presidente de la Nación. Gracias. 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 Gracias.